AUS Yes, yes Ja Nosotros somos los Red Reo En la factoría del flow Let's go En mi casa si la gata dice no es no Oh no Yo que estoy enviajado y me llama el dembow Oh no Mami voy para allá que se para y va Ya no, no te vijitas que no va No te hagas la dificima Ya no, no te vijitas que no va Porfa, un ratito y mamá Ya no, no te vijitas que no va En mi casa mando yo Usted no manda na' y esta noche No me quedo con la palza Hoy me voy por la window, bingo La disco me espera y a tome como Enrolar los tamarinos Mi gata sabe pana que yo no me rindo Y quiera no quiera yo voy a gozar De lo lindo, excusa no le brindo Yo soy el que manda en mi casa De la que yo me rindo Lo que yo tengo porque yo me lo he ganado Y esta noche ando más fácil que regalar En mi casa si la gata dice no es no Oh no Yo que estoy enviajado y me llama el dembow Oh no Mami voy pa' allá que se pare y va Ya no, no te vijitas que no va No te hagas la dificima Ya no, no te vijitas que no va Porfa, un ratito y mamá Ya no, no te vijitas que no va En mi casa mando yo, usted no manda na' Y esta noche no me quedo con las patas alzar De vendejata que picharon ganeros De río un dañero El que pago una corta y un trago no se comporta Hago lo que quiero más, a mi nada me importa Soy como soy, el que hace y deshace sin importar lo que pase No andas con disfraces Soy como soy, afrentado no comparto A la gata le doy al cuarto La moto sola en el cuarto En mi casa si la gata dice no es no Oh no Yo que estoy enviajado y me llama el dembow Oh no Mami voy pa' allá que se pare y va Ya no, no te vijitas que no va No te hagas la dificima Ya no, no te vijitas que no va Por fa' un ratito hay más na' Ya no, no te vijitas que no va En mi casa mando yo, usted no manda na' Y esta noche no me quedo con las patas alzar Yes, yes, yo Yes, yo Here we go Yes, yes, yo This is how we do You're back Con los presidentes En la factoría del flow Yo, Alex, yo que a, haciendo música del 2010 en el 2006. Esta es mucha tecnología avanzada para todos ustedes. Alex, sí, sí, go. No lo están de que a ustedes no les queda igual, en la vida les queda igual. Tranquilo muchachos que ya estamos donde queremos y a esta gente va alcanzando, le falta una longa. So, sit back and relax. ¿Quiénes son los reyes del perreo? Yo solo pregunto. Gracias.